de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconociera la incredulidad que hay de los ciudadanos ante la Guardia Nacional, señalando falsedades de administraciones anteriores y al merecido recelo histórico hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía y falsedad, Enrique Galindo Ceballos, excomisionado general de la Policía Federal de México del 2012 al 2016 y quien ha ocupado diversos cargos en diferentes niveles y órdenes de gobierno. Tras casi dos años de haberse mantenido callado y alejado de los reflectores, ahora, en exclusiva para Cuadratín, opina sobre el Plan Nacional de Seguridad y de su paso por la PFP. Mi visión primero es ojalá nos vaya bien. Yo creo que se están quedando o se está quedando del gobierno federal con un análisis parcial donde pareciera que solo la policía lo va a resolver. Yo insisto, si ahorita, en este momento, los cuatrocientos y tantos mil policías resolvieran actuar, ¿qué haría el siguiente escalón institucional? Entonces, si en tres años vamos a tener cincuenta mil guardias nacionales de primer nivel entrenados por el ejército, bajo la conducción del ejército, ¿eso va a resolver? Desgraciadamente, hoy creo que la respuesta es no, porque el siguiente escalón está en una necesidad de también ser actualizado, de ampliar su estado de fuerza. Tendría que crecer proporcional. Si habrá cincuenta mil policías más de ese tamaño, tendría que haber otro grupo de ministerios públicos y fiscales y de otras instancias que hoy hay en el nuevo sistema de justicia penal, no solo fiscales y ministros públicos. Y también tendría que crecer proporcionalmente en las áreas judiciales y luego las prisiones. Entonces, no es, desde mi punto de vista, bienvenida a la Guardia Nacional, nada más que si ella sola va a cargar con la responsabilidad, anticipo que va a fracasar. No por la Guardia Nacional. Puedo entrar al debate de qué es y cómo y si me gusta o no. No, no, me quedo con la parte estructural. El estudioso de la materia, Galindo Ceballos, respaldado por instituciones como el FBI y las universidades Salamanca, Castilla-La Mancha y Sevilla, así como por la Sociedad Mexicana de Criminología, habla de cómo se ha trabajado en México en los últimos años en materia de seguridad y al mismo tiempo da su opinión sobre esta nueva corporación que en teoría convocará a 50 mil reclutas, quienes recibirán formación y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género y otros conocimientos. Si va a haber una Guardia Nacional, tendría que haber, a ver, de manera equilibrada, ministerios públicos, jueces, prisiones y todos los demás entes institucionales, incluso derechos humanos, para estar en un equilibrio institucional de acuerdo al tamaño del problema de la seguridad. Y lo digo con todo respeto ante un error de visión y de planeación, porque no puedo encarrear todo a un ente administrativo institucional que es la policía y olvidarme de todo lo demás. La policía necesita de todo lo demás para incidir en la calidad de vida de las personas en materia de seguridad pública. Porque ese es otro detalle. La policía, y en visión de lo que viene a ser la Guardia Nacional, pues se va a quedar corta. Las policías modernas, como la policía mexicana, la federal mexicana, tiene más de 35 especialidades. O sea, no nomás es contención, antimotines, reacción y operación. O las policías modernas, como la que es México hoy en día, tiene más de 35 especialidades de todo tipo. O sea, policías que hablan varios idiomas, porque el fenómeno de la inseguridad es internacional también. Policías que le entienden muy bien a los sistemas bancarios por el lavado de dinero, que le entienden muy bien al sistema financiero y que tienen que estar en el entorno internacional. O los policías que combaten secuestro. El policía negociador tiene una especialidad. No es igual al que anda en la calle. El analista de campo. Es decir, lo que quiero decir es que la Guardia Nacional, si está concebida con estas especialidades, bienvenida. Bienvenida. Pero si es solo reacción, contención, porque parece ser que sí, en virtud de que está bajo el liderazgo del ejército, a quien respeto mucho, pues entonces nos estamos olvidando de la otra parte de la propia policía.